Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una etapa realmente apasionante en 12TV. En el día de hoy comenzamos una ondadura que queremos que sea irrepetible y que desde luego refleje la actualidad de las empresas de la provincia de Alicante, donde los empresarios y las empresarias se puedan sentir como en casa y donde puedan transmitir esos valores que han hecho posible que nuestra provincia sea pionera en muchísimas cuestiones de ámbito económico. Es por eso que hablamos de liderazgo económico. Este es nuestro programa y estaremos con todos vosotros a lo largo de todos estos meses cada miércoles. Y además queremos hacerlo, bueno pues empezando y en este caso por la puerta grande, con una cita ineludible que hemos tenido hace tan solo unas semanas y es la de la entrega de los premios de la Asociación de Empresa Familiar de la provincia de Alicante. Enseguida vamos a conocer a los premiados que están hoy con nosotros con historias, como digo, igual que nuestro programa, apasionantes y que han hecho que a día de hoy sean referentes en nuestra provincia. Sin lugar a dudas va a ser una noche muy muy especial y queremos compartirla con todos vosotros. Así que en un segundito arrancamos. Tal y como hemos anunciado es el momento de conocer a nuestros contertulios porque además en el día de hoy para nosotros es fundamental saber que hay personas con un corazón palpitante detrás de esas empresas familiares de la provincia de Alicante y algo que se manifiesta en esa 27 edición y más ni menos de los premios de AEFA, de la Asociación de Empresa Familiar de nuestra provincia. Tenemos con nosotros a los premiados, como decía, y vamos a empezar además con la premiada con Beatriz Valls que en este caso viene representando a la familia, viene representando a su padre Rafael Valls desde la ITC Packaging como gestora de cuentas. Beatriz, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Estamos durante todo el día contigo. Ha sido un placer contar contigo y enhorabuena por el premio. Muchas gracias, encantada de estar aquí con nosotros. En seguida vamos a conocer al resto de nuestros contertulios, pero antes me gustaría conocer Beatriz un poquito cuál es la trayectoria de vuestra empresa. ¿Cómo nace esta empresa familiar? Porque entiendo que tú ya no eres la primera generación. No. Podríamos decir que prácticamente ya estamos en lo que es la tercera generación de la empresa. Se inicia hace muchísimos años con una idea que tuvo mi abuelo, que era la de dar vida y sonido a los juguetes, porque nuestra empresa está en IBI, que es conocido por ser el pueblo del juguete, y él tenía esa inquietud de hacer algo más. Aprendió mucho sobre electrónica, de electrónica le dimos voz, le dimos risas y poco a poco empezamos a ver que quizá, bueno, ellos entonces empezaron a ver que quizá nuestra empresa no tenía las herramientas necesarias para batallar contra gigantes que venían de China. Y mi padre, que tenía 18 años, dijo, pues vamos a probar algo diferente. Y de ahí nace lo que hoy conocemos como ITC, que es, ITC quiere decir Industrias Técnicas del Cable. Y simplemente con esa electrónica y con ese conocimiento que tenía mi abuelo, empezaron a extrusionar cable. El cable que hoy tenemos todos para las bolsas del pan de molde, etc. Entonces eso le hizo él meterse ya de lleno más en la parte industrial, en la parte de buscar cosas diferentes. Y tenía una cosa muy buena que era la relación con todos los jugueteros. Entonces se le ocurrió que podía hacer algo de plástico, pero que también fuera un juguete. Y que al mismo tiempo pudiera contener alimento. Entonces, bueno, pues eso es lo que hace ITC hoy en día. ITC es una empresa que inyecta en plástico y trabaja sobre todo en sectores de alimentación, cosmética, química. Bueno, tenemos ya más de 350 colaboradores directos e indirectos. Pero lo que somos es una familia y por eso ha sido tan agradable recibir el premio de parte de la asociación. Sin duda, más que merecido, Beatriz, a toda la familia ITC. Y cuando decimos toda la familia es porque la empresa familiar es precisamente eso. Es familia con los promotores de la idea y desde luego con cada uno, todos y cada uno de los trabajadores de la empresa. Premio de la Caixa. Ahora vamos a conocer también al premio, en este caso de la Generalitat. Él es Mario Miralles. Mario, buenas noches. Presidente del grupo CableGor. Sí, soy presidente porque bueno, cuando uno es mayor lo hacen presidente. En este caso de la empresa familiar. Bueno, mi empresa es CableGor, la empresa es Telecomunicaciones. También tenemos siete canales de televisión, pero por cable, no emitimos por ondas. Y todo empezó en Novelda. Novelda fue en los comienzos, como todo, en esto del cable. Empieza por un primer cliente, que es de una casa, conectas a un primer cliente. Y luego eso se va extendiendo a la red. Y das cuenta, oye, pues esto funciona. Y vas creciendo, creciendo. Bueno, y ahora tenemos más de 100.000 clientes, más de 12.000 empresas conectadas aquí en la provincia de Alicante. Aquí en Alicante Capital todavía no estamos, pero bueno, estamos rodeando. Alicante, damos mucha miel, San Vicente, San Juan, Elche, Novelda, Elda, Petrer, Villena, Yecla, Murcia, Capital. O sea, estamos, y Crevidente también. Y fíjate, todo comenzó en Novelda y por un metro de cable, ¿no? La verdad es que era un amigo que tenía un videoclub y digo, oye, por aquí, ¿cómo estás? Y a los vecinos les daba la película de la noche. Les conectaba la antena y todos los 20 o 30 minutos del bloque veían la película de la noche que ponían desde su videoclub. Y luego necesitaba un socio, me llamó a mí, luego tal. Él se dejó porque se buscó, se hizo una novia. Nada más. Esto es interesante. Y nada, y ahí me quedé yo creciendo, creciendo. Compré Elda, compré después, ahora hace poco hemos usado la empresa de Telecrevidente. Y eso es, están mis cuatro hijas conmigo. Una de ellas, aunque es profesora, no se deja a los niños del colegio, pero está como presidenta de la fundación. Tengo una fundación que estamos muy orgullosos de esa fundación. Y bueno, el día a día ya lo llevan mis hijas prácticamente. Y yo me dedico más, papá, al ayuntamiento, papá, mira, ve el banco, mira, papá, mira aquí firma. Pero bueno, ya llevo yo, digamos, la, eso, pues el presidente. Me llamo a más presidente para eso, para apartarte un poquito. Y bueno, la verdad que estoy a gusto, a pesar de la edad que tengo ya. Ya tiene que estar jubilado y aquí estoy, con mi convenio en la seguridad social y trabajando. Bueno, decía Lincoln que hay que ponerle años a la, o sea, vida a los años y no años a la vida. Con lo cual, lo de la edad creo que es muy relativo. Sí, la verdad es que yo voy todas las mañanas a la oficina y por la calle me ven que me llevo el paso firme, ¿no? Perfecto. La verdad es que nos alegra muchísimo conocer vuestro testimonio, porque además es muy, muy inspirador. Es el caso también del premio de la Diputación de Alicante, Carlos Compain, que es el CEO fundador de CCS Arquitectos. Muchos años ya en el ámbito de la arquitectura y además con una historia muy interesante detrás de ser una empresa familiar. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti. Vamos a ver, yo podría empezar desde mis inicios, pero quiero hacer como un antes y un después de cuando, perdón, la afonía. CCS Arquitectos nace en el año 2000 aproximadamente como tal empresa, ¿no? Pero eso no sería posible si no voy a mis comienzos, que yo soy un profesional liberal que acabé la carrera de arquitectura en el año 76, o sea que he bebido poco. Pero, claro, acabo la carrera de arquitectura y empiezo a intentar desarrollar una profesión. Claro, tienes los conocimientos, pero la profesión se adquiere con el tiempo. Entonces, también me caso y lo hago en paralelo como un proyecto familiar y un proyecto profesional. Los inicios profesionales son, como soy bastante inquieto, pues voy a colegio de arquitectos, me muevo a nivel de pertenecer a todas las asociaciones de urbanismo, tecnología, etc. O sea, crece profesionalmente, vas haciendo los proyectos que inicialmente haces al hacer la casa a un amigo, etc. Pero vas creciendo poco a poco, como nos pasa a todos. Los inicios son, también decía en la presentación de los premios, que al principio yo tenía el estudio en casa. Es decir, tenía una casa en la que el salón era el estudio todavía. Mis niños empezaban a crecer y estaban por ahí. Es decir, eran unos inicios lógicos de desarrollo de familia, desarrollo de empresa. Pero poco a poco vas teniendo otro tipo de clientes y vas generando una confianza en ti mismo y confianza en los clientes en los que tienes que generar esa confianza para cumplir en ti. Quiero decir que todo ese desarrollo se produce con proyectos en los que en un momento dado alguien te da la confianza para ir creciendo en sus proyectos. Y hay un punto de inflexión que llega en el año 2000 aproximadamente en el que tengo la oportunidad para desarrollar determinados proyectos a nivel nacional que supone un cambio de sede, un cambio de imagen realmente. Entonces, pues es una satisfacción porque a su vez mis hijos están estudiando arquitectura. Y a mí lo decía en el tema de la gala, pues conozco a la empresa familiar a través de don Manuel Pelaez, con el cual tenía relación profesional previamente, y me dijo en un momento dado, Carlos, tú tienes un perfil de empresario familiar. Yo soy un profesional liberal que desarrolla mi profesión en la mejor manera que puedo. Dices, no, pero tú tienes unos muchos hijos, tenía seis hijos, ya. Y tienes algunos que están estudiando arquitectura y tienes una empresa, luego tienes los mimbres para desarrollar. Y efectivamente, con lo motivador que era don Manuel, pues me asocié a la empresa familiar. ¿Y qué ocurre? Que con lo hiperactivo que yo soy, pues entré en la asociación y también participé, tuve la gran suerte de participar, de ser participé, de pertenecer a la junta directiva que presidía Paco Gómez en su día y después, magníficamente también, Mike Denton durante ocho años, el PIB vicepresidente. O sea, me involucré dentro de la asociación de la empresa familiar porque creo firmemente en la asociación de la empresa familiar. Y a la que le debo muchísimo, pues porque he aprendido muchísimo. Entonces, claro, como por último, eso fue una satisfacción de que la asociación pensara a mí, pues porque tenía los valores de la empresa familiar en la que yo creo firmemente y estoy muy orgulloso. Hay veces que necesitamos que alguien venga y nos diga, ¿no? Oye, que tú estás ahí y al final yo creo que es importante, ¿no? También dejar que esa impronta de personas como don Manuel Peláez estén. Claro, Fer, bueno, todos los conocemos. Era un personaje motivador en todos los ámbitos de todo lo que creó, ¿no? Pero a mí me llegó mucho por eso porque fue un puntazo, ¿no? Y de la empresa familiar, pues he aprendido muchísimo para ponerlo en práctica. Otra cosa es que luego, en el devenir de mi empresa, yo soy fundador, tengo hijos que están o no están en la empresa, pero eso ya forma parte de la gestión, que siempre decimos de la empresa familiar, porque unos hijos hacen una cosa, otros hacen otra, pero lo que yo he aprendido de la asociación y lo que me he involucrado es magnífico, o sea, es algo que llevo conmigo. Yo me estoy quedando con muchas de las cosas que estáis diciendo, me imagino que los espectadores y las espectadoras también, y es que es una forma de vida, o sea, es un proyecto de vida de la empresa familiar y es un proyecto de vida también cuando uno hace las cosas con muchísima generosidad, también es el caso, sin duda, del cuarto premiado, en este caso, el premio, ya que estamos nombrando a don Manuel Peláez, bueno, hay que nombrar este premio especial de la Fundación, es el premio de honor Manuel Peláez, a José María Gómez Grás, que es economista, una persona vinculada desde siempre con la Universidad de Miguel Hernández, y que en este caso ha sido una persona destacada, a pesar de no tener ese vínculo directamente, o podríamos decir empresa familiar tal cual, pero sí tiene un perfil que tiene mucho que ver con esos valores. Pues sí, la verdad, que fue una satisfacción que me dieran este premio la asociación de la empresa familiar, sobre todo como ha sido destacado por la gran labor que hace desde todos los puntos de vista relacionados con el auge y en la conservación y el crecimiento de las empresas familiares, y sobre todo que el premio llevara el nombre de don Manuel Peláez, que para mí ha sido, bueno, pues todo, ¿no? Un ejemplo no solo de persona, sino de emprendedor, de empresario, y con el que tuve, pues hace ya más de 25 años, la oportunidad de conocerlo, y la verdad es que tengo que reconocer que me marcó, con lo cual que me dieran esta distinción con ese nombre, pues no podía estar más feliz y más contento porque Manolo Peláez, como le llamábamos todos, pues la verdad es que creó muchísimas cosas, entre ellas la propia asociación de la empresa familiar, y además como una de las principales y la primera en crearse en nuestro país, y todo lo que significaba eso de ayuda para las empresas. En mi caso, pues, mero profesor universitario, tuve la oportunidad de conocerle, y luego, bueno, contaré alguna anécdota curiosa, ¿no? Como cuando me llamó para decirme, José María, tenemos que, nos tienes que ayudar a fomentar las relaciones universitaria-empresa, ¿no? Y bueno, pues eso hace más de 25 años fue lo que me llevó a plantearme cosas que seguramente por mi carrera académica no las hubiera tenido tan centrales, y que me han permitido, pues, estar hoy aquí. Y por lo tanto, muy contento, porque creo que ha sido un ejemplo de empresario, de emprendedor, y sobre todo, apostolado cívico. Yo suelo decir que Manolo Peláez era un referente empresarial. Cualquier persona sabía que estaba asequible, don Manuel, para cualquier duda, normalmente dudas empresariales, pero también familiares, y a veces personales. Y yo recuerdo alguna anécdota que no vine aquí a contar, pero que decía, bueno, es que, José María, me terminan preguntando por qué hago yo en mi vida personal, porque tengo este problema con mi pareja, o no. Y entonces se daban situaciones curiosas. Pero eso ponía de manifiesto, demostraba que el acercamiento que tenía, la facilidad, la empatía, para ponerse en la piel del empresario que le llamaba, y que le brindaba todo su apoyo, no solo todo su consejo, sino que abría las puertas de su empresa, de sus trabajadores, de sus técnicos, para que pudieran ilustrar a esa persona que en ese momento vivía una sensación dura, porque no sabía lo que hacer en determinado tema técnico de su empresa, y don Manuel siempre estaba ahí. Por eso, como un buen apostol cívico, pues estaba abierto a lo que fuera, y se mostraba de tal manera que le podían preguntar cualquier cosa que no tenía que ver con ello. Con lo cual, muy satisfecho de estar aquí, enhorabuena por vuestro canal de televisión, y sobre todo, como no voy a estar contento además de estar con mis tres compañeros, premiaos, que ellos sí que se lo merecen, por lo que han desarrollado en sus empresas, y que me llena de gozo estar aquí con ellos, precisamente por lo que significa. Porque yo adoro a las empresas, y sobre todo a las empresas familiares, que me parecen fundamentales en el desarrollo económico, en la contribución a los presupuestos, porque pagan sus impuestos, y los pagan como suelen funcionar, y durante muchos años bien, pues pagan sus buenos impuestos, y eso significa que se puedan luego financiar cosas como la educación, que es a lo que yo me dedico. Algo muy importante, hemos puesto el punto sobre la I, en ese sentido, José María, y la verdad es que nosotros quisiéramos conocer un poquito también qué dijeron nuestros representantes políticos más cercanos, en este caso el presidente de la Generalitat y también el presidente de la Diputación, Chimo Pusco en un lado, y Carlos Mazón. ¿Por qué? Pues entre otras cosas porque hace un momentito José María López-Claz lo ha comentado, y Maite Antón lo decía, la presidenta de AEFA, que las empresas familiares constituyen el 90%, el 92% de la provincia, y que además sostienen más del 85% del empleo privado de nuestra provincia. Es importante y es algo que tienen que tomar nota nuestros gobernantes, y por eso, entre otras cosas, queremos escucharles. La clave que daba Enrique Peláez, me gustó esa mirada positiva que siempre tienen los Peláez, creo que es desde luego una gran lección de don Manuel. Y decía, hay que seguir mirando adelante para ser sostenibles con nuestros trabajadores a la cabeza, con nuestro talento y con la colaboración entre proveedores, bancos y clientes. En esa suma tenemos que participar también en las instituciones, y ahí desde luego estará el Consejo siempre, desde la concertación, desde el diálogo social, intentando buscar siempre puntos de encuentro, porque sabemos que representamos, representantes cada uno, todos, intereses diversos y contradictorios a veces, pero hay que buscar el punto común, es elemental, hay que intentar conciliar intereses, de eso va la democracia, de eso va la convivencia. Para lo que estamos aquí es para referenciar a estas empresas, para que efectivamente sigan siendo una referencia, en el profundo y profuso sentido de lo que significa ser referencia. Lo ha dicho Carmen Robles, que significa que otros muchos podamos ver lo que se está haciendo, que nos pueda servir de ejemplo, que nos pueda servir de aliciente, de azicate. Y esto es exactamente lo que siempre nos ha hecho falta, y ahora todavía aún más nos hace falta, en la provincia de Alicante. 27 años ya, querida Maite, que, bueno, pues creo que significan mucho. Es verdad, el simple hecho de que se celebren ya es todo un acontecimiento, pero el hecho de que además la Asociación de la Empresa Familiar sea una referencia también en la empresa familiar española, que esté en la vanguardia, que sea top, que sea líder, también nos relaciona, nos emparenta con palabras tan importantes para nosotros como es la referencia líder en una provincia, que aspira a seguir siéndolo y aún más. Bueno, pues ahí teníamos las palabras, algunas de las palabras que dijeron, en este caso el presidente de la Generalitat en primer lugar, Chimo Pucci, y después Carlos Mazón, presidente de la Diputación. Ambos han hablado de dos cuestiones, punto en común y ser referencia. Mira, yo creo que la pregunta está sobre la mesa. ¿Qué les pedimos nosotros a nuestros gobernantes? Como empresas familiares, ¿qué necesitamos? Porque, claro, ellos nos piden, pero creo que esto es un feedback, ¿no? Es de, tú me das, yo te doy. Porque además creo, además, sinceramente, que la empresa familiar, como decíamos, con los datos que apuntaba anteriormente, referentes al discurso de Maite, bueno, pues tiene mucho que ver con la economía de nuestra zona y además con el alto nivel del IPC, que además lo aportan las empresas familiares. Como digo, ¿qué se le pide? ¿O qué les tenemos que pedir a nuestros gobernantes? En primer lugar es seguridad. Saber siempre a qué atenernos. Qué camino es el que debemos de adoptar. Qué camino es el que ellos quieren, ¿no? Porque a veces hoy es un día, oye, vamos a subir la seguridad social, ¿no? Ahora unos quieren bajar los impuestos, otros los quieren subir. Y entonces eso crea un problema, ¿no? Porque no sabes nunca hasta qué va a pasar, qué va a pasar en realidad. Y no sabes si mandan unos puede ocurrir una cosa, si mandan otros está ocurriendo otra. Y eso es lo que nos falta. Nos falta la seguridad de saber que hay unos gobiernos, tanto nacional como provincial y como regional, que vamos, que va a dar la seguridad de que no va a ocurrir nada extraño, sino simplemente la verdad es que apoyen a la empresa y que podamos saber a qué atenernos, ¿no? Porque a veces dices, ¿qué va a pasar? ¿Van a subir la seguridad social? ¿Mucho? ¿Poco? Y entonces eso crea muchos problemas en la empresa y no puedes hacer tus presupuestos adecuadamente, ¿no? Y atreverte a incluso a crear más empleo por si eso te va a producir luego un gran problema, ¿no? Y eso es lo que creemos seguridad para mí. Creemos seguridad. Bien, yo entiendo, abundando en lo que dice Mario, que aparte de eso, lo importante es que se pongan de acuerdo los gobernantes, diría yo, porque claro, hemos visto al presidente de la Generalitat y hemos visto al presidente de la Diputación y digamos que los discursos son, de alguna manera, no convergen, ¿no? Entonces lo importante es que sumen y que realmente al final las iniciativas sean de modo que sí que avancemos porque si los objetivos son diferentes, pues nunca podremos llegar a tener los avances, las carencias que entendemos que tenemos, ¿no? Y me he apuntado aquí algo que es recurrente siempre, el impuesto de donaciones y sucesiones que siempre reivindicamos desde la Asociación de la Empresa de la Comunidad, pues desde la Generalitat han dicho que sí, que sí, que sí, pero a la hora de verdad todavía estamos con que no toman ninguna iniciativa, ¿no? Desde la Diputación también se está insistiendo y yo lo que creo es que al final hay que sumar y muchos discursos han ido en ese sentido. Yo creo que los gobernantes lo que tienen es que cogerse del brazo y sumar y apoyar, porque el empresariado lo que está queriendo es tener seguridad, pero también es por eso que haya un apoyo, un apoyo convergente en cada uno de los agentes que gobiernan realmente. Claro, pensar que no vamos por libre, ¿no? Que tienes un verso suelto cada vez que tienes que... No, o que uno vaya por un lado y otro por otro, que si el corredor mediterráneo o el tema del agua, que haya una unión en esos temas, ¿no? Eso es lo que yo creo, que realmente no haya una diversidad de objetivos. ¿Qué quieres apuntar, José María? Bueno, la seguridad que habéis puesto de manifiesto es básica. Si tú estás en una empresa y tienes que tomar decisiones que normalmente son a largo plazo, y yo creo que las empresas familiares se suelen caracterizar por tomar decisiones de calado, que implican muchos años, lo que no te pueden cambiar son las reglas del juego continuamente. Ese tema es importante porque si no, ¿cómo vas a tomar esas decisiones? Nunca estarás tan seguro de tomarlas si tienes ese problema. Pero también, últimamente, es que yo creo que las empresas familiares, sobre todo, y las empresas en general, pero sobre todo las familiares, estáis tan bien representadas por vuestras asociaciones, que yo le diría a los políticos simplemente que escucharan lo que esas asociaciones, esos representantes empresariales, ponen de manifiesto. Porque ahí están muchas de las claves de lo que necesitan. Yo no entiendo cómo no hay esa empatía para que los discursos estén un año tras otro los mismos temas. Si están los mismos temas, es que no se han tomado políticamente las decisiones por la administración que sea. Con lo cual, eso, la verdad es que no parece lo más lógico. De manera que lo primero que yo les diría es que escuchen a los representantes empresariales. Después, pues estarán más o menos de acuerdo. Mi opinión personal es que deberían estar de acuerdo. Porque además, cuando se quiere hacer una cosa, se hace. Y cuando resulta que no había dinero, aparece. Que no es fácil, pero por lo menos que escuchen. Hay un dicho que dice que el que quiera hacer una cosa pone los medios para hacerla. Y el que no quiere hacer una cosa pone las excusas. Las excusas, correcto. Es decir, que siempre hay una razón por decir que hay otras cosas. Yo creo que hay que tener la voluntad de hacer. Y es que además es importantísimo lo del tema de la escucha. Ponerme en el lugar de, al final, Beatriz. Al final, yo creo que también lo que tenemos, o lo que yo le pediría es que nos dejen trabajar. Que no nos pongan tantas trabas. Que nosotros somos parte y contribuyentes. Y estamos ahí y peleamos y innovamos. Y todo lo que ellos nos dicen lo cumplimos. Por normativa, por ley, por sanciones. Todo. Entonces, que ellos jugaran también con las mismas reglas. Y que también fueran coherentes. Que también se valoraran por lo que hacen y no por lo que dicen. Eso es. Que al final tuvieran una manera de gestionar políticamente lo que nosotros internamente, nuestras empresas, intentamos hacer. Que no es ni más ni menos que seguir las reglas del juego. Porque ellas ayudan a que nuestras empresas y las familias que dependen de ellas. Y no solo eso, sino el entorno que se beneficia en muchos casos de lo que las empresas podemos aportar. Es que, porque eso se va a ver como algo negativo. Porque somos los malos de la película. Solo queremos trabajar y devolver al entorno lo que podemos. De la mejor manera posible. De una manera honrada. De una manera sana. Entonces, yo les pediría que se aplicaran en algunos casos esa misma voluntad de hacer las cosas. Es que con esas cifras que habéis destacado, pues cómo no van a hacer caso. Deberían de hacer caso. Y con una orientación a largo plazo. No podemos estar, no solo los bandazos por lo de la seguridad, sino también por decir, si esto es clave, lo lógico sería tomar decisiones que acompañaran a esas cifras tan claves que significa la actuación de las empresas de cara al futuro. Entonces hay que sembrar hoy con criterio de inversión. No con criterio de gasto, con criterio de inversión. Precisamente para que las empresas puedan hacer luego lo que hacen muy bien, en las mejores condiciones. Y se animarán además. Sí, porque me imagino que eso también hace posible que uno pueda cumplir con unos retos. Unos retos que me imagino vosotros, a nivel individual, cada una de vuestras empresas tiene, pero que también a nivel global existen. ¿Cuáles son los retos ahora mismo de la empresa familiar? Bueno, pues en un mundo que cambia cada día. En un mundo en el que pensábamos que no podía venir nada como la pandemia. Y no es que ha venido la pandemia, es que ha venido la pandemia, la crisis, la guerra. En este mundo en el que ya es un imprevisto, el reto es seguir levantándonos cada día y seguir haciendo nuestro propósito final y adaptarnos, sobre todo la adaptabilidad y sobre todo la sostenibilidad de nuestro proyecto a futuro. Primero, que para mí es algo muy importante y es que al final nosotros no somos mi familia, es toda la familia. Yo quiero que la gente que trabaja conmigo sepa que yo estoy peleando día a día por adelantarme o estar prevenido para lo que pueda pasar y darle esa estabilidad que ellos necesitan. Porque cuando un empleado viene a trabajar y no se siente seguro, no desempeña su labor igual. Es un poco lo que hablábamos de la política. Si nosotros no nos sentimos seguros, no desempeñamos igual. Pues nuestros empleados, exactamente lo mismo. Entonces, el reto es ser sostenible medioambientalmente, pero serlo también a largo plazo para darle continuidad a nuestros proyectos y sobre todo, ya no adelantarnos, porque hay veces que no nos podemos ni imaginar lo que puede venir, pero sí seguir siendo esas empresas familiares flexibles que hacen frente a cualquier cosa que nos puedan exigir legalmente, pero también por este destino que nos ha tocado, en el que ya no nos sorprende casi nada de lo que ocurre. Bueno, decía Darwin que es más fuerte en el que más aguanta, sino que mayor capacidad de adaptación tiene y al final yo creo que se está cumpliendo. La resiliencia en las empresas familiares yo creo que está marcado a juego. Pero sí es muy importante algo que yo percibo y es esa pasión y sobre todo el llevar los valores de la familia justamente a la empresa. El entender que la persona que está trabajando en su puesto de trabajo, a pesar de que no ha sido el emprendedor que ha comenzado con el proyecto, es tan importante como el primero. El preocuparte, como decías, como familia, que al final son valores que creo que tenemos que poner en valor. Sí, la verdad es que a tu empresa tenemos unos 500 trabajadores y hablamos siempre de familia, pero con los trabajadores. Somos una familia, somos un grupo. O sea, eso lo llevamos bien. Mis hijas han hecho un clima familiar, pero un familiar dentro de la empresa de 500 personas. O sea, que eso es lo importante. Y nos sentimos que nos aprecian los trabajadores y nosotros lógicamente apreciamos los trabajadores. Y el reto nuestro es continuar así, que nos dejen trabajar, lógicamente, que no nos cambien las reglas de juego, como has comentado, y seguir creando empleo. Porque la verdad es que nosotros, desde que empezamos hace 32 años ya, pues hemos crecido. Y no paramos de crecer. Nosotros llevo todas las semanas lo que presentan las estadísticas nuestras y estamos creciendo. Y nuestro reto es seguir así, a pesar de todo lo que... Las pandemias, las guerras y la crisis. Y como las empresas familiares las queremos más. Me imagino yo que cuando la empresa no es tuya, que trabajas para otras personas y tal. No, pero la empresa familiar parece que se coge con ese cariño, ¿no? Y por eso nunca nos jubilamos. Ahí estamos. Hasta el final. Estamos viendo imágenes de esta maravillosa gala, porque además hay que reconocer que es muy emotiva, porque hay mucho corazón detrás de todo esto. Y por eso a mí me gustaría que ahora, en este punto del programa, pudiéramos ver el momento del premio de cada uno de vosotros. Porque me gustaría también saber cómo os habéis sentido, ¿no? A pesar de que algo hemos dicho en un principio. Así que, bueno, pues vamos con la primera... En este caso, con el primero de los premiados que veremos a tu padre, a Rafael Valls. Beatriz Valls es la directora de Relaciones Institucionales de ITC Packaging. Y, bueno, vamos, como digo, a ver a su padre, que me imagino que te comentaría cómo se ha sentido yo. Sí, espero. ITC es una gran familia. ITC, yo veis, quien es, gracias a el equipo humano que tenemos, gracias a todo el esfuerzo y a toda la dedicación que tienen. Nos motiva cada día a ir a trabajar para poder compartir este premio, este trabajo con ellos. Y gracias a mi mujer, a Beatriz, gracias a mis hijas y gracias a mis padres, que fueron los que pusieron el gen, el gen empresarial, el gen de darnos las ganas de querer hacer cada día cosas nuevas y nos apoyan en todo momento. Y gracias a Elda por acogernos tan magníficamente bien. Maite, el año que viene, Nibi. Muchas gracias. Bueno, Beatriz, ahí teníamos a... Me emociona verlo porque sé que él también estaba emocionado. Normal. Pero al final, yo creo que más allá de emocionado y de acordándose, pues, evidentemente de mis abuelos, mi abuelo sigue con nosotros, pero ya es mayor y no puedo asistir a la bala. Pero yo creo que al final es eso, ¿no? Lo bonito de este tipo de reconocimientos es que no son para ti, son para los que han creído en ti. Y eso es muy bonito. Y yo creo que a él lo que le... la sensación que él tenía ese día era de apoyo, de, oye, lo que tú creíste lo has conseguido y además con los valores mismos desde el primer día, que son los que te inculcaron tus padres. Y bueno, pues, yo... Dentro de lo que yo puedo y dentro de mi área, pues, es lo que quiero que sigan sintiendo nuestros compañeros porque no son empleados, son compañeros que estamos ahí, que somos equipo, que peleamos por ellos y que hay veces que los resultados no salen. Pero no pasa nada porque somos familia y igual que no todos los días estamos del mismo humor, pero al final el fin es el mismo y es el que nuestros sueños y nuestras pasiones se conviertan en un producto que al final vais a tener, tenéis todos en casa y que se consume y que nos hace mucha alegría ver, pero sobre todo lo bonito de un premio así yo creo que es eso, el sentir que al final lo has hecho bien, ¿no? Y que pase lo que pase eso ya no te lo quitan a nadie. Es una cosa muy emocionante, ¿no? Sí. Han creído en mí. Sí. Han creído en mí. Sobre todo eso, los empleados, la EFA, todo eso. Yo creo que tuvo que ser eso, Tampoco él es muy expresivo en casa, pero yo como le veía los ojos brillar y como lo bien que estaba allí con todos me daba esa sensación y sobre todo hoy justo ha realizado una comida con el comité de dirección porque quería darles las gracias a todos por el premio. Entonces, eso también dice mucho de él porque no es no es fuimos nosotros y ya está, sino él quería también compartir eso con ellos porque no lo cree como algo propio, sino es algo del proyecto y de todas las personas que lo componen. Insistimos, generosidad, generosidad y más generosidad que al final es lo que a ver, es lo que nos hace más grandes, ¿no? Cuanto más damos, más recibimos. En este caso, el que recibió el premio, como hemos dicho, el premio de ley ineditada ha sido Mario. Vamos a ver un momentito tu intervención, ¿vale? Cuando nos comunicasteis a mi familia y a mí que no habíais concedido este premio nos causó una inmensa alería al poder formar parte de esos empresarios que lo recibieron a lo largo de la trayectoria de la asociación. También quiero compartir este premio con todas las personas que con su trabajo y esfuerzo diario han hecho posible que Cableor se haya convertido en un referente en un mundo tan competitivo como el de las telecomunicaciones. Bueno, como aquí se ha nombrado lo del puerto seco, tengo que deciros que en Novelda está proyectado un puerto seco y mando a mi presidente un grupo de doce empresarios de Novelda. Hemos hecho una junta directiva, hemos hecho una sociedad y yo soy el presidente. y voy a hacer una petición ya que están aquí las autoridades y no se pueden marchar. Bueno, ahora aprovechando que tenemos a los referentes políticos de la comunidad y de Alicante, les pido como alicantino, valenciano y español que redoblen sus esfuerzos en lograr que el corredor mediterráneo llegue pronto a Alicante, que den su apoyo al puerto de mercancías de Alicante. Está muy bien que en Valencia tengamos un grandísimo puerto, nos encanta. Muchos polígonos llenos, también nos encanta. Pero ¿y Alicante? ¿Están en sus planes potenciar la actividad del puerto de mercancías, la llegada de empresas de nuestros polígonos y parques empresariales? Nada más. Muchas gracias. Buenas tardes. Mario, nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Importante lo que has dicho, entre otras cosas, porque es verdad que Alicante, yo creo, para nosotros es nuestra tierra y es la mejor tierra del mundo. ¿Qué pasa que Valencia sí y Castellón y Alicante no? ¿Qué pasa con todo esto? Pero bueno, yo requiero que me hables de tu sentimiento en ese momento, si quieres. Bueno, sentimiento era esto y la petición que yo hago porque en novela, bueno, sabéis que todavía ha sido el tema del mármol encima y se ha cargado siempre en el puerto de Alicante. Pero últimamente, aunque queda menos menos mármol, menos trabajo, o sea, menos empresas del mármol y nada, todo va para Valencia. Para Valencia y a mí, incluso tengo un amigo que tenía en su día, ahora ya también es mayor, 22 camiones y dicen, Mario, aquí en el puerto de Alicante, yo iba siempre al puerto de Alicante, al puerto de Alicante con los 22 camiones y ahora a Valencia, a Valencia, a Valencia. Claro, yo eso pues lo estaba oyendo, oyendo ahí y de hecho hemos hecho eso una empresa, dos empresarios y vamos a fomentar el que el puerto de Alicante mejore y después también estamos buscando un puerto seco en novela que es una, será una colaboración con el puerto de Alicante. De hecho, estamos ya en conversaciones con el puerto, hemos hecho visitas, ellos vienen también a novela dentro de muy poco a hacer una visita, bueno, digo, los empresarios del puerto y también la autoridad del puerto y la fundación Pordalacán que es lo que más interesante está en que el puerto funcione y yo creo que lo vamos a hacer funcionar el puerto de Alicante. Estamos viendo todas las posibilidades que ya se está hablando con Adib, se ha hablado con Madrid con la directora de Adib y bueno, con Chimo Puig también no se pronuncia porque dicen que no, hasta que no hay elecciones aquí yo no puedo, pero espérate un momentito a ver qué pase y así están, ¿no? Yo creo que, bueno, Carlos Mazón sí que se está pronunciando en el tema de que tiene, porque es más de Alicante que Chimo, se está pronunciando en que el puerto de Alicante hay que, hay que, hay que, que tiene que ir al parlante. ¿Están muy bien los cruceros? Por supuesto que sí, eso es una maravilla que vengan los cruceros, ya veo uno ahí en la fotografía, pero hombre, el puerto de Cargas, el puerto de Cargas es fundamental, tenemos la asociación de Cedelco, de Elche y Comarca que está con nosotros, o sea, con el grupo nuestro de apoyo al puerto de Alicante, tenemos alcaldes de Aspe, alcaldes de, la alcaldesa de Monforte, vamos, todo el entorno de, de la novela, nada, todo aprobado y todo preparando para colaborar con el puerto de Alicante y la verdad estamos muy ilusionados y creemos que lo vamos a conseguir porque en Alicante los mismos empresarios del puerto ven que, que no hay que darle una, yo fuimos de visita y he preguntado oye, aquí hay pocos contenedores, ¿no? La verdad es que había un pedazo, o sea, una parte del puerto que había muchos contenedores y otra parte que no había ninguno, pero bueno, queremos ver todo lleno. Es que al final la unión hace la fuerza y dicen que si remamos todos en la misma dirección es la única forma de que el barco llegue a buen puerto, ¿no? Nunca mejor dicho. Sí. La verdad es que estoy diciendo porque a veces se quejan no es que no hay calado aquí en el puerto de Alicante y ahí nos dijeron los de TMS que son unos grandes empresarios de ahí del puerto, no, aquí hay 14 metros que es lo que piden los barcos para parar, 14 metros de profundidad de calado para poder entrar los barcos, los grandes barcos y si no, bueno, se quita un poquito más y hacemos 15 metros los que hagan falta. Claro. Pero que vengan los barcos de carga, además estabas allí y veías que no había ningún barco de carga. Ganas, gente preparada y empresarios los hay. Sí, tenemos los autoingenieros que están en ello, son los que están haciendo los proyectos y tal y hay una gran colaboración el puerto y el puerto seco. Y disculpa, Mario, ¿qué crees que falta para darle el último empujón? Porque con todo ese potencial pasa algo de que en Valencia tire mucho las reelecciones primero porque no se pronuncia. El único que se pronuncia un poquito es Carlos porque, claro, está más interesado que aquí en el cante. Que alguien más apoye la jugada. Chimo, hemos hablado muchas veces con él y nos ha dicho esperar, 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 esperando. Estamos esperando muchas cosas. Y le dijimos eso, oye, primero el corredor mediterráneo siempre está, no, es que está el nudo de la encina que no sé qué, que falta un poquito que no sé qué. Oye, terminar el corredor mediterráneo es fundamental. Falta la voluntad. Por eso el ferrocarril entra hasta el puerto de Alicante que lo tenemos puesto en nosotros en los mapas y lo hemos repito. O sea, que los trenes saldrán del puerto de Alicante y si paran en el puerto de Novela, en el puerto de Segonuela se van a ir a toda Europa. Hay un montón de cosas interesantes que tienen que ver con esto y la verdad es que las vamos a tratar pero vamos a hacer como se hace habitualmente, ¿no? Espérense ustedes que sea en un momentito porque realmente lo que nos está comentando ahora mismo Mario yo creo que es una magnífica noticia darnos todos la enhorabuena por saber que siguen existiendo personas que luchan por esta provincia y colocarla a la altura que se merece crecer hasta su propia altura, ¿no? Pero antes de eso vamos a irnos un momentito porque además es que este tema sí lo vamos a tratar, no se va a quedar ahí y queríamos ver bueno, pues ese trocito de nuestro siguiente premiado que es Carlos Compañi que se ha llevado ese premio de la Diputación para, bueno, saber qué sentimiento de tu vídeo en esa entrega. Voy a hacer mencionado a Manuel Peláez Castillo como os he dicho Manolo porque yo era amigo de él antes de asociarme a eso porque allá por el año 2004 teníamos relaciones profesionales y me dijo Carlos tú tienes un perfil claramente de empresario familiar y yo soy un arquitecto liberal tú tienes una empresa tienes una familia y que está estudiando arquitectura tus hijos tú tienes las mimbres de un empresario familiar y con esa capacidad de convicción que tenía efectivamente me ilusionó de tal modo que nos asociamos inmediatamente fue la mejor decisión que hice y además tuve la satisfacción de pertenecer a la Junta Directiva como bien ha comentado Maite en sus inicios por cierto Maite muchas gracias por esas palabras perdón y tuve la oportunidad tuve la oportunidad creo que tengo por ahí a mi mi presi Paco Gómez al cual le doy las gracias porque estuve ocho años ocho años compartiendo la Junta Directiva con él del que tanto aprendí como un gran referente profesional y personal gracias Paco a continuación lo tengo aquí mentalmente sí quiero agradecer a la Diputación Provincial el premio que nos ha dado felicitar al resto de los premiados y por último decir que este premio no es mío este premio yo no soy nada sino un equipo un equipo profesional magnífico pero este pedazo de equipo que tengo de familia con mi chat y mi pilar fundamental y mis seis hijos los seis cónyuges y trece nietos de momento y veis que va en camino o sea que tengo un equipazo del cual el premio es de ellos muchas gracias a todos Carlos nos has emocionado a nosotros también me sale todo el corazón fue muy emotivo y la verdad es que bueno cuando cuando se tuve la noticia de que nos habían dado el premio pues sentí primero un halago tremendo y le decía a Juanjo cuando estaban preparando los premios digo ¿puedo subir con mi familia? dice claro es un día para disfrutar porque es una empresa familiar y los valores de la empresa de la familia trasladado aquí es el foro adecuado entonces bueno yo digamos que tengo una modesta empresa pero tengo una magnífica familia entonces tengo una magnífica familia empresaria de la cual estoy orgullosísima porque es que es fundamental ¿no? porque dicen que siempre detrás tiene que estar es que mi mujer se llama Pilar además tengo una hija que se llama Pilar y una nieta que se llama Pilar o sea mi casa está llena de Pilar estás bien sustentado se nota se nota que estáis bien sustentados y la verdad es que es un orgullo enorme como estás comentando es muy bonito ¿no? porque y además yo creo que esto es importante trasladarlo a las personas que ahora mismo nos están viendo ¿no? al final muchas veces entre comillas ¿no? se estigmatiza al empresario porque parece que es un señor o una señora de extraterrestre o además que tiene un estatus diferente etcétera somos personas de carne y hueso ¿no? que sentimos y padecemos y es más y en vuestro caso todavía más porque lucháis lucháis desde dentro ¿no? como familia oye lo cual es que tengo una microempresa pero pero con muchos ADN familiar de decir tener la la filosofía de de que la cercanía y de todo de luchar por la empresa o sea bueno dicen que calidad es mejor que cantidad ¿eh? bueno dicen la verdad es que bueno estamos viendo momentos muy emotivos sin duda ese motivo de la gala de los 27 premios de AEFA con todo pues con muchísimas sensaciones también en el caso del premiado con el premio el premio de honor en este caso el reconocimiento de honor Manuel Pelaez y ha recaído además concretamente José María Gómez Gras economista hemos compartido con él pero ahora enseguida vamos a a que nos cuentes un poquito cómo te sentiste después de escucharte recibir un premio como este y encima en mi tierra el Vinalogó Michá yo soy de Novela o dicho en modo reivindicativo en el puerto del sol ese puerto seco tan significativo para nuestra comarca para nuestras comarcas y junto a empresas como las premiadas hoy la verdad es que me colma de satisfacción si hubiera escrito una carta a los reyes magos habría sido así y además es un orgullo por recibir este premio especial junto a los anteriores galardonados entre los que quiero destacar a don Juan pero casi nada por tanto no puedo estar más feliz y básicamente por dos razones de peso como he dicho en el vídeo la gran ilusión que es hacer lo que a uno le gusta la relación es universidad empresa y que se haya constituido mi leitmotiv y mi trabajo durante muchos años pero más aún que lleve el nombre de don Manuel y que me sea entregado por doña Carmen no puedo pedir más bueno hay que decir en honor la verdad que tenemos a un cuarto hijo quinto hijo de doña Carmen Robles que precisamente vamos a escuchar ahora un momentito José María y también comentamos vale ahí está ella presidenta además que puedo pedir que seguís apoyando desde todos los sitios dar las gracias gracias por supuesto a la Generalitat a la Caixa Van y como no a mi amigo también de siempre que también podía ser como mi hijo que lo conozco de mucho tiempo a Carlos la entrega de este premio supone mucho para mí y creo que si desde algún sitio nos está viendo mi marido también porque José María ha sido yo diría que ha sido como uno de mis hijos tengo tres varones y él habría sido el cuarto a lo mejor o el primero no sé porque no sé ni la edad que tiene pero la verdad pero la verdad es que bueno la complicidad con mi marido que tanto él ha luchado por la unión entre la empresa y la universidad él no tenía no había sido universitario ni mucho menos pero a ver desde estos empresarios como hay ahora como el año pasado cuando Juan Perán que han luchado por situar la clase empresarial en el sitio que yo creo que se merece entonces esta unión con las universidades yo creo que ha sido muy importante y por supuesto ha hecho que la empresa familiar sea conocida y también en las universidades y que los jóvenes puedan ir a hacer prácticas a empresas tan importantes y menos importantes lo que sea pero que tengan el espíritu de empresa familiar ahí está ahí es nada no sé si me notaba que estaba feliz sí muy feliz más feliz imposible bueno yo me gustaría destacar muchas de las cosas que pude decir allí y que la sentía enormemente don Manuel como he dicho antes se dio cuenta de la riqueza de nuestra provincia y sobre todo de la riqueza de empresas familiares en nuestra provincia y por eso la asociación de las empresas familiar es la decana no podía hacerse en otro sitio más que aquí eso que significa pues que la provincia de Alicante es única desde muchos criterios de significación económica tiene un sistema de ciudades de mucha importancia y de mucha relevancia y todas estas empresas familiares que están ubicadas en esas ciudades en esas comarcas tienen un arraigo fortísimo y por tanto son fundamentales para el desarrollo de nuestra provincia y por eso luce una provincia con un terreno medio normal luce en esos índices económicos pero gracias a personas como don Manuel pues eso ha podido capitalizarse en muy positivo hemos destacado y doña Carmen lo ha hecho también lo de las relaciones universidad-empresa indudablemente yo antes he dicho que don Manuel me llama un día nos tienes que ayudar pero es que aquello fue el comienzo como se dice nuevamente de una gran amistad ¿por qué? pues porque se desarrollaron las relaciones universidad-empresa se desarrollaron las prácticas que hoy en día estamos acostumbrados pero en aquel momento si no llegase por don Manuel y los que le ayudamos no habrían empezado las prácticas en empresa sin una regulación administrativa nos lanzamos porque lo consideramos básico después don Manuel ha sido el líder de muchas iniciativas tan importantes hoy como ha destacado Mario también como es que las empresas hagan responsabilidad social no existía una comisión que se preocupara en la patronal de las relaciones de la responsabilidad social y él fue quien la impulsó a mí me llamó también a don Manuel no le podría decir que no probablemente porque lo hacía con una fuerza y una motivación y una carga de valor de valor humano y profesional que era difícil decirle que no pero también debo de reconocer que él a mí nunca me dijo que no algunas conversaciones me costaron casi tres horas pero no me dijo esto José María me has convencido por ejemplo creamos la segunda cátedra de la empresa familiar en la provincia de Alicante que era un caso único en el panorama universitario español no había ninguna otra provincia y fijaros si hay importante en Madrid o Barcelona que tuviera una segunda cátedra que en Madrid y en Barcelona podían haber tres, cuatro, cinco las que fueran la segunda cátedra y fue porque don Manuel lo vio clarísimo y además le dije y además tenemos que innovar como hacen las empresas familiares que aunan tradición e innovación pues tenemos que innovar don Manuel y en la nuestra la cátedra no la va a llevar un profesor y se lo dice un profesor sino que queremos que sea un empresario o una empresaria la que lleve la cátedra de la empresa familiar empezamos con un empresario y hoy en día tenemos una empresaria al frente de esa cátedra indudablemente el relato el discurso en los cursos de formación que se hacen que es algo valiosísimo para nuestros estudiantes no es lo mismo que vean no solo los profesores que son muy majos y lo que quieras pero que vean empresarios allí y que van y les contagien y por supuesto se los lleven a sus empresas en práctica porque si están allí 25, 30 alumnos todos los años pues los empresarios que pasan se fijan en ellos es decir el estudiante que se apunta se apunta como algo extra bueno pues esas cosas son importantes que existan y que se desarrollen y casi siempre las tenemos con las empresas familiares por lo tanto si hay algo que hay que apoyar es eso precisamente porque están arraigadas en nuestro territorio y en nuestras necesidades y como no vamos a tener necesidades de que nuestros hijos hagan prácticas en empresas claro por supuesto bueno pues así empezó todo de una manera muy curiosa y claro después de 25, 26 o 27 años que te den un premio por toda esa vida haciendo esto y estando al lado de las empresas y apoyándolas en la modesta contribución que uno puede tener como profesor universitario pues indudablemente yo estaba que colmado colmado la verdad es que es la traducción perfecta de podríamos decir del talento del corazón y la razón de lo que estamos hablando ahora mismo ahora vamos a hacer una pequeña pausa para unos sabios consejos pero volvemos enseguida porque se nos quedaban algunos temas en el tintero que creemos que son interesantes y que no queremos perder de vista volvemos enseguida Dicen que el agua es necesaria para sobrevivir pero eso es quedarse corto porque somos muy de saltar de cantar en la ducha y muy de bebernos esta botella que está muy llena de vida de muchas vidas el agua no nos hace falta solo para sobrevivir nos hace falta para vivir muy fuerte Bezoya agua de mineralización muy débil agua para vivir muy fuerte de vuelta en liderazgo económico y además con muchísimas ganas de hablar porque entenderán queridos espectadores entenderéis que nuestros conterturios tienen mucha vida y muchas cosas que contar y es verdad que bueno pues se nos han quedado algunas cosas en el tintero pero en el tiempo que nos queda si vamos a hablar me preguntaba me preguntaba Carles oye podemos decir antes nos quedábamos también con Mario con el tema del puerto pero creo que querías añadir algo ahora si es que dentro de lo que has planteado de retos profesionales de la empresa etc yo dentro del ámbito en el que me muevo pues quiero decir que estoy dentro del desarrollo de innovación del estudio pues vamos a hacer una arquitectura sostenible entonces dentro de de mi despacho profesional pues uno de mis hijos que es el que está también en el estudio pues se ha llevado liderando ese tema que es absolutamente gratificante es decir en el sentido de ir hacia un tipo de arquitectura no porque esté de moda la sostenibilidad sino hacer una arquitectura sostenible estamos haciendo pues unos proyectos digamos piloto de ese tipo y me parece que es que es algo de como de de futuro es decir que hacemos la arquitectura convencional decimos de edificación residencial que estamos haciendo muy bien pero que nos gusta esa innovación y eso eso para nosotros lo digo porque me lo había apuntado como un reto profesional dentro de lo que es el ámbito de la arquitectura en el que nos movemos si porque no es que toque es que nos lo creemos claro que al final es que lo digo es que hacemos la sostenibilidad parece que es un nombre que aparece en todas partes y queda muy bien pero la arquitectura sostenible va mucho más allá de un tema de eficiencia energética y tal hasta la estructura de madera y reciclable y todo o sea todo llevado hasta las últimas consecuencias pero se está muy bien o sea investigar en eso me parece un campo magnífico y yo estoy potenciando dentro del estudio pues si sabía que ya digo que están liderando uno de mis hijos con toda ilusión porque me parece muy gratificante y muy de futuro nuestra más sincera enhorabuena y te voy a decir un de futuro es de estamos ya estamos en ello ya lo que quiero decir es de futuro porque el presente es muy lento y todas estas innovaciones son lentas pero hace falta de poner en práctica para que se hace camino al andar entonces si no nos ponemos a hacer hablamos nos llenamos la boca de palabras pero no hacemos nada efectivamente es lo que comentaba anteriormente Mario estábamos hablando de bueno estamos planteando el tema de de bueno de tener el puerto que Alicante se merece y estamos ahí mareando un poquito la perdiz hay más cuestiones interesantes e importantes con ese tema yo creo que además se ha destacado en esta mesa y es que tenemos capacidad de sobra de sobra para tener un puerto que está a la altura y además si se quedara pequeño ahí está el puerto seco que estamos preparando en Novelda y además tenemos el convencimiento porque hemos hablado con ellos que hasta los empresarios de Elche CEDEL por ejemplo que es uno de los más importantes están con nosotros con el puerto seco porque el puerto seco es como lo que no cabe en el primero puerto de Alicante y luego lo que no cabe tenerlo en otros sitios o sea aquí tienes un gran volumen porque el puerto de Alicante creo que no es demasiado grande pero sí que es grande si te pasas por allí nosotros fuimos con autobús y da una sensación de que hay un espacio enorme y tenemos a los empresarios de Elche a los empresarios de Aspe todos los empresarios lo saben ya el proyecto y están con nosotros no es que digan no vamos a hacer nosotros otra cosa igual no no están con el proyecto nuestro porque saben que sus polígonos y el parque empresarial de Elche y lógicamente los polígonos de aquí de Alicante todos van a crecer de hecho el alcalde de Aspe me ha dicho Mario yo estoy preparando la idea de acercarme un poco de la que está más cerca de Novelda cerca para que a ver si los empresarios quieren probar sus empresas aquí lógicamente un puerto seco de esta magnitud esto crea una cantidad de trabajo enorme hablando como decía Carlos de sostenibilidad eso está planteado de una manera siguiente aquí en Novelda hay una línea de dos kilómetros en línea recta y habrá y el puerto seco se va porque es como si fuera una oportunidad del puerto allí habrá una línea paralela en la cual una o dos líneas paralelas en cual ahí se cargarán camiones contenedores todo en unos trenes inmensos tú vas a Estados Unidos como nos comentan nosotros y hay trenes que pueden estar media hora pasando el mismo tren y lógicamente eso es sostenible ¿por qué? porque no tienen que ir dos mil camiones todos los días digo dos mil pero pueden ser no sé cien mil camiones todos los meses a toda Europa y vuelta con el gasoil irán por tren irán por seguramente por electricidad o alguna cosa nueva que salga y esto es lo verdaderamente sostenible ese tipo de traslados y están hablando ya de que se cargaran los camiones de aquí se irán pero camiones entero irán allí y allí lo mismo ahora un camionero alemán o un camionero holandés un camionero ruso bueno si llegamos a Rusia o un cráneo que cogerá el camión y hará los últimos 200 kilómetros 300 kilómetros o sea no tendrán que ir dos o tres mil kilómetros con su camión consumiendo gasolina hacia arriba con su gasolina hacia abajo y esto la verdad es que es lo más sostenible que hay por eso vamos a decir es importantísimo y lo bueno es que tenemos el ferrocarril llega hasta hasta Alicante de hecho todas las noches porque lo hacen de noche ya salen dos o tres trenes de Alicante o sea lo que se tiene que potenciar es que no sean dos o tres que sean dos o trescientos yo sé que es un tema porque te estamos escuchando Mario y yo creo que el resto de contortulos que en cualquier momento podéis hablar nos quedan cinco minutos pero bueno todavía queda tiempo es muy importante tener en cuenta que para todo esto hacen falta inversiones y todos es verdad que nuestro compañero Andrés Maestre ya lo está tratando en Alicante actualidad en el debate político pero una pequeña puntualización tenemos que hacer que pasa con los presupuestos del Estado que Alicante es la provincia que menos tiene ¿no? ¿Cómo se puede hacer todo esto? ¿Vosotros cómo lo veis? Porque como empresarios caray no podéis solos ¿no? Yo recuerdo mi terreno que hay una buena vía de tren que nos comunique con todo el mundo incluso con los otros puertos que hay allá en creo que en Amsterdam que es donde viene todo lo de Estados Unidos viene por aquel puerto y esas comunicaciones hacen falta ¿no? y el tren se ha demostrado que el futuro del tren viene por ahí por la sostenibilidad que va a tener de novedad soy y bueno y ahora vamos seguramente que sacarán también placas solares para ir encima del tren Yo la verdad es que tengo que valorar específicamente el valor positivo que será todo esto porque estamos habituados en los últimos tiempos a ver en los medios de comunicación que todo es catastrófico todo va fatal y vosotros como siempre como siempre sois capaces de transmitir que las cosas son posibles ¿no? Anteriormente Beatriz lo comentaba o sea pandemia, guerra etcétera y nosotros seguimos seguimos y seguimos ¿no? Antes de terminar me gustaría que pudiéramos escuchar un corte de voz del discurso de Maite Antón presidenta de EFA en esa gala porque creo que es significativo y hacemos un final ¿vale? Vamos con ello Que las empresas familiares son el 92% de nuestra provincia sostienen más del 85% del empleo privado y se oponen más del 80% del PIB Vale la pena luchar por las empresas familiares porque es un ganar ganar para todos y vale la pena a pesar de que a día de hoy esa unificación es posible acogiéndose a la normativa estatal pero es importante que definamos el papel crucial de las empresas familiares en la sociedad que queremos su apoyo por los valores que representan y por ello debemos mostrar claramente la posición de la comunidad valenciana en este aspecto para el presente y para el futuro ahí es nada lo que estamos comentando ahora mismo un minutito de valoración cuéntanos respecto de esto y de respecto de lo que estábamos comentando las ganas de seguir para adelante a pesar de todo como colofón digamos que como en el ADN de la empresa familiar está el arraigo el compromiso los valores pues lógicamente los ponemos en práctica en momentos difíciles en los que como ha comentado Beatriz a pesar de todos los pesares pues resistimos y estamos aquí para decir que saldremos de todas las dificultades somos alicantinos saldremos de las dificultades con esfuerzo como siempre la cultura del esfuerzo por supuesto que sí es que diría diría que al final el hablar de empresarios es hablar de de un ecosistema es el o sea que es todo el entorno es que no somos el empresario es la figura visible pero lo importante es todo lo que lleva detrás entonces quizá ese estigma que tenemos o que da esa imagen de el malo empresario como el malo de la película existe en todos sitios pero no tiene por qué ser siempre así y el buen empresario y sobre todo el empresario de empresa familiar es el que no es él sino es todo el entorno entonces beneficiarnos a nosotros como empresa beneficiar a todo el ecosistema de Alicante toda la provincia de Alicante entonces yo creo que al final lo que pedimos no es ni más ni menos que nos dejen continuar con nuestros proyectos que a la vista está de que son muy positivos para esta provincia y bueno y en muchos casos para España porque son proyectos grandes que alcanzan mucho más que en nuestro territorio sin duda Beatriz Mario una última valoración la empresa familiar esto que nos distingue de las empresas que no son familiares por el gran cariño que tenemos a la empresa y después lo transmitimos a nuestros hijos y a nuestros familiares de cómo hay que llevar la empresa la verdad es que el trato yo creo que es muy siendo una empresa familiar al estar toda la familia involucrada se crea un ambiente que es una familia más grande lo hemos comentado antes por esto porque ya empiezas por estar toda la familia allí y parece ser que aglutinas más a los trabajadores y claro lógicamente por trabajar por tu empresa en la empresa familiar pues es un objetivo de toda la familia y de todos los trabajadores o sea que estamos contentos Muchísimas gracias Mario María Bueno se podían destacar aún muchas cosas pero a mí me gustaría centrarlo en dos yo creo que se ha puesto de manifiesto que si hay algo que tienen las empresas familiares además del arraigo es una vocación de trascender de permanencia de hecho nuestra provincia vuelve a ser pionera en algo que dentro de poco se producirá que es la gala de las empresas centenarias nada más y nada menos tenemos el número más alto de empresas centenarias en todo el panorama español y eso no es por nada especial No es ciencia infusa No es ciencia infusa sino que es todo lo contrario es decir ese sistema de ciudades que decíamos antes y de comarcas posibilita que con unas empresas que tienen esa vocación de arraigo de permanencia y de trascender pues se dé estas circunstancias entonces ¿cómo? volviendo a lo de los presupuestos yo creo que todos los representantes empresariales tienen claro que hay por ejemplo 10 10-15 pero sobre todo 10 proyectos que son estratégicos en los 5 primeros hay total unanimidad no perdamos más el tiempo que se empleen que se empiecen por ese orden primero el primero el segundo el tercero pero hagamos ya no podemos estar un año más reivindicando que el corredor mediterráneo no podemos estar un año más reivindicando no por favor ya porque las empresas lo necesitan y por lo tanto la economía y el empleo la provincia de Alicante y además sin ser muy chauvinistas somos alicantinos somos valencianos y somos españoles por lo tanto lo bueno que funcione en la provincia de Alicante servirá para todo eso hagámoslo por favor dejemos de discutir están de acuerdo todos en esos 5 proyectos para adelante así es la unión hace la fuerza lo ha demostrado esta asociación lo han demostrado históricamente los empresarios alicantinos a todos los niveles José María decías algo muy importante y es que somos pioneros esta provincia precisamente en empresa en empresa familiar y en empresas con más de 100 años que eso se dice pronto yo espero veros dentro de 100 años si cabe pero lo que sí que es verdad es que este año ha sido importante para vosotros seguirán siéndolo sin duda porque el talento que tenéis como decía anteriormente no solamente está en la razón sino en el corazón y quiero agradeceros muy mucho que hayáis estado hoy aquí con nuestro primer programa ha sido un lujazo enorme contar con vosotros con Carlos Compain CEO fundador de CCS Arquitectos muchas gracias también a Beatriz Valls que ella es la directora de Relaciones Institucionales de ITC Packaging muchas gracias un abrazo a su padre desde aquí y también a Mario Miralles que es el presidente del grupo Cablegor y también a José María Gómez Trás economista muchas gracias de verdad un abrazo nosotros amigos continuamos con más historias apasionantes de empresa que compartiremos la próxima semana si queréis y nos seguís acompañando aquí en 12TV seguimos con nuestro gran objetivo y ese objetivo que es el del liderazgo económico que en definitiva es el de nuestra tierra y que es una seña de identidad que entre todos tenemos el deber y también el derecho de reivindicar Yes we can ¡Gracias! 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 ¡Gracias!